Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana y tenemos una invitada de lujo, Ruth Kimbo, bienvenida Ruth. Muchas gracias Pablo, gracias Sofi por la invitación, yo feliz de compartir con ustedes. Qué gustazo tenerte en nuestro espacio Ruth, pero bueno, primero estamos aquí saliendo desde las faldas del Pichincha, pero bueno, queremos que en esta entrevista disfrutes muchísimo y nos vayas contando un poco de tu vida, tú eres lojana, una lojana viviendo en Quito. Una lojana viviendo en Quito, una lojana más, porque hay muchos lojanos por todo el Ecuador, es bien peculiar eso, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo veniste de Loja? Yo vine de Loja acá, Quito, justo para estudiar mi universidad, yo estudié medicina en la Universidad Central, mi alma mater es la central, entonces yo estuve en Quito desde el año 2000, es decir, ya tengo 22 años en Quito. Y tenía por adopción, entonces. Por adopción, ya, me tocó quedarme por acá. ¿Y cuando llegaste, dónde vivías, de qué parte de aquí? Es súper interesante porque cuando yo vine, yo vivía en una residencia de Mojitas, que queda justo entre la Universidad Politécnica y la Universidad Católica. Ya. Me quedaba muy cerca de la Universidad Central también. Del Dorado, claro. Del Dorado, sí. Del Dorado, justo, iba caminando por ahí, pero bueno, yo vine, tenía 17 años, me gradué un poco temprano, entonces, bueno, mis papás vieron como la mejor opción que viva ahí, con las mojitas, y pasé ahí durante dos años, dos años. Ahí no se podía hacer ruido, no se podía negar más de la de las nueve, así. No tanto, no era tanto, así era, era tranquilo, no te molestaban mucho, era bastante relajado. Ah. Además compartíamos con muchas chicas de todo el país, entonces teníamos chicas de la costa, de la sierra, de lo que era solo de mujeres la residencia. Solo de mujeres, solo de mujeres, y había otra que era un poco más hacia el Rumiñahui, que era de hombres, entonces a veces se hacían cosas como integraciones o algo así, pero bueno, esos fueron los primeros años, cada vez no ha matado. Oye, pero cuando uno estudia medicina no duerme, ¿no? ¿O sí duerme? Depende del ritmo de estudio que no tenga, ¿no? Pero por lo general sí es un choque, y no solo en medicina, creo que en todas las carreras, el cambio del colegio o la universidad sí golpea, o sea, sí es otro ritmo al que a veces estamos acostumbrados en el colegio. Entonces, en principio sí, la medicina tiene esta fama, ¿no? De que es muy compleja y que no duerme, y que los estudiantes están a full. Sí es fuerte, es fuerte, hay que reconocerle, pero depende mucho de los hábitos de estudio que uno vaya tomando en los primeros años, que es como lo clave y lo más importante. ¿Cuál fue lo que más te chocó cuando llegaste a Quito? Saliste de Loja y llegaste a Quito a estudiar, ¿qué fue lo que más te chocó? ¿Qué fue en la ciudad de la furia? Bueno, yo venía de... Bueno, Loja es esta ciudad chiquita donde todos nos conocemos, donde todavía es muy tradicional y muy familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo... Y muy conservadora también. Muy conservadora. Además, claro, entonces yo tenía siempre la costumbre de en casa, toda la familia almuerza junto, toda la familia está todo el tiempo y temas así muy, 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 muy cerrados, y claro, venía a una ciudad tan grande y sola además, bueno, tenía a mis compañeras, pero además sola, sí. Sola sola, ni un familiar aquí en Quito, ¿no? Tenía un par de tías, pero no vivía con ellos, vivía muy lejos, vivía en el de una viviente un barco, entonces fue como complejo, pero de todas maneras eso fue lo que me chocó, digamos, ese cambio de vida. Y por otro lado, ya en la universidad, la Universidad Central tiene esa riqueza que claro en ese momento era como complejo para mí porque hay muchas ideologías y muchas formas de pensar que tal vez yo no los hubiese vivido antes en la escuela, en el colegio, no hay nada. Es mucho más abierto, ¿no? Mucho más temas que jamás tal vez había explorado de inicio antes y verlos en la central de inicio fue un tema que no es que me chocó y que fue complejo, pero al final sí llama la atención. Fuiste estudiante del Doctor Veloz en anatomía. No fue él mi profesor, no me tocó en su paralelo porque él tenía un paralelo a cargo, no me tocó en él, pero todos le conocíamos, todos sabemos cómo era, ¿no? Y además le reconocemos muchísimo. ¿Qué tenía el Doctor Veloz? Era anatomía, pero era el cuco de lo que yo sabía, los mitos del Doctor Veloz. Mi madre fue estudiante del Doctor Veloz. Mi madre no es médica, mi madre es odontóloga, pero el Doctor Veloz también, y ella se jaló esa batería. En salud. Era impresionante porque era un profesional que enseñaba anatomía, pero era muy, muy estricto, ¿no? Muy bueno, entiendo también, no fue mi profesor, como les digo directamente, pero el clásico, y clásica historia que cuentan el Doctor Veloz es que cuando les tomaba las lecciones ponía los huesos en una bolsita, los huesos en el carpo de la mano, ponía los huesos en una bolsita y hacía que solo con la palpación me digan qué hueso es, si es el derecho, si es el izquierdo. Si lo sabías, chao, adiós, te olvidas. Y claro, los paralelos de él eran paralelos más o menos de 100 estudiantes, teníamos y pasaban muy poquitos, pasaban un 10, 20% de los estudiantes. Esa era la fama de mi luz, claro. Sí, y tú también tenías huesos en donde vivías para poder estudiar. Sí, 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 esa era la forma, esa era la forma antigua de estudiar, yo a mis estudiantes ahora les digo, claro, dormíamos ahí al lado con el cráneo, creo, con el playboy. Sí, 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 bueno, tenía todos, tenía como que, sí tenía un cráneo que me lo heredó mi padre, de hecho, mi padre es médico, tenía por ahí un fémur, algún otro hueso largo que alguna prima que estudió medicina igual me lo dio, pero sí, era costumbre esto de tener los huesos con uno e irles repasando. O sea, te dijeron, ten, hijita, vaya a estudiar aquí, te lleves esta calavera. Si va a estudiar medicina, toma, esto le va a servir. Y claro, de inicio uno sí le tiene este temor y luego ya, más bien es parte de la vida ya ni saben qué es eso, ¿no? Ya no ven huesos reales, de hecho. Sí, ha cambiado, ha cambiado mucho la forma de estudiar medicina porque no hay, digamos, primero la facilidad, luego hay también todo un tema legal y ético también, y también obviamente la innovación tecnológica ha generado programas increíbles de realidad virtual, de mesas anatómicas que permiten que los estudiantes con una muy buena definición puedan tener la capacidad de evaluar la anatomía. Los hospitales simulados, los hospitales simulados, que son parte de también, entonces, claro, eso ha modificado un poco la forma en la que estudiábamos. A cambiar. Oye, yo pienso en, digo, bueno, ¿y cuál es el referente de Ruth? Porque pienso en Ruth Kimbo y que me viene a la mente Matilde Hidalgo, ¿no? Igual, Lojana es la primera médica. Ah, claro, Lojana. Claro, claro. Sí, de hecho, cuando escuchábamos, cuando yo quería, bueno, yo quería ser médico desde pequeñito porque, bueno, mi papá es psiquiatra, él ha estado en Loja toda su vida, estudiaba también en la central, pero luego regresó a su Loja, y desde ella me encantó el tema de salud. Pero, claro, cuando conocemos la historia de nuestro país y la historia de la provincia, sobre todo, conocer la vida de Matilde Hidalgo te marca muchísimo, ¿eh? Claro, porque tú empiezas a vivir, ¿no es cierto? Tal vez ni el 10% de lo que ella le tocó, pero al final te das cuenta de que si tú tienes limitaciones en un mundo que en la actualidad es diferente, ¿no? No al 100%, como si fuéramos, pero bueno, todas las limitaciones que ella debió haber tenido en su tiempo, entonces tú lo pones como un referente para poder lograr lo que tienes. Ah, ¿y fue un referente para vos? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pues, claro, que tiene hecho una de mis compañeras del colegio la interpretó en la película que hicieron. Ah, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Yo la interpreto en una teatralización de mujeres científicas. ¿Te he visto? Sí, me encanta, me encanta. Le amo yo a Matilde, ya digo, mi Matilde, ya le digo con cariño, así, porque digo, ya me he metido tanto en ese personaje, y lo digo con tanta fuerza, porque claro, cuando hacemos esta teatralización, las niñas y los niños ven estas científicas que no sabían que existían, o por ejemplo, de Matilde, que es ecuatoriana mismo, ¿no? Exacto. Oye, Ruth, y bueno, cuéntame, después de eso tú estudiaste epidemiología, ¿no? Salud pública y epidemiología. No, a ver, un poco más para llegar a este camino. Nos faltan años. Nos faltan años cronológicos. Y por eso dicen que los médicos y médicas no acaban la estudiación, nunca, porque digamos. Creo que ninguna profesión. Bueno, ninguna. Pero esto que dices, lo dijo también Yana María Gómez cuando la entrevistamos. Sí, claro que sí. Porque yo acabé mi pregrado, que son seis años, luego te vas a tu año de salud rural. ¿Dónde te tocó la rural? La rural, a mí me tocó en Quito. ¿En Quito? Sí, lo que pasa es que hay unas prioridades de elección de plaza. ¿Por qué tenía la palanca? No, 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 en realidad tenía buenas notas. Entonces el 10% de las mejores notas de la promoción elige su plaza de inicio. Entonces yo a mí me tocó en Quito, pero justo en esas épocas. ¿Tú pediste Quito? Sí, yo pedí Quito. no tenía como mucha... ¿Ya te gustaba Quito ya? Sí, ya estaba como acá y además... ¿Ya te enamoraste en Quito? Es justo allá voy. Por ahí, mi esposo era mi compañero y a él le tocó cerca también, a él le tocó Kayambe, pero claro, justo nos casamos, entonces al final decidimos irnos a Kayambe juntos y se le fue el allá muy bonito, muy lindo, conocimos una realidad un poquito diferente de la realidad urbana y creo que me sirvió mucho hacer la igual por allá. ¿Aprendiste quichua para la pena rural? No, aprendí algunas palabritas, pero muy... que ahora ya ni me acuerdo mucho, pero no, no aprendí, me hubiera encantado, pero muy difícil. No, porque pienso en Kayambe, pienso en el año rural de los médicos, población indígena, entonces digo, ellos capaz que no entendían mucho el castellano para hacerles que siguen la historia clínica y esas cosas, ¿no? Claro, no, pero la mayoría lo llevábamos bien con español. Pero ahí hay otro tema, el conocimiento tradicional y la medicina occidental, ¿no? Porque, por ejemplo, en Otavalo, que hay este hospital Jambahuasi, ¿no?, en donde se maneja, por ejemplo, el parto vertical y estas cosas, ¿cómo llegaban ustedes para poder socializar, no?, el tema médico, pero sin entrar como en esta confrontación con sus conocimientos tradicionales? Sí, y ese es un debate complejo en la medicina, porque, digamos, la medicina occidental que manejamos y que estamos acostumbrados a llevar, es la que nos enseña y es la con la que nos dirigimos, digamos, pero es bien importante respetar y apoyarse de una manera complementaria de toda esta medicina alternativa, ¿no?, sobre todo esta medicina ancestral, que en muchas ocasiones hace que el paciente tenga una mejor atención sanitaria, porque obviamente se siente más confortable, es lo que conoce. Y mucho de esto no va en contra de la medicina occidental, exacto. A veces es, y lo digo así, a veces es la comodidad del profesional sanitario, más bien la que hace, la que tiene esta limitación de incluirla. Pero intenta trabajar conjuntamente, por ejemplo, la partera con el médico, ¿no?, porque culturalmente, por ejemplo, las mujeres no se podían dejar mejor otras personas que usan las parteras. Exacto, o lo que tú dices, eso, que el parto vertical, por ejemplo. Yo que a la luz, cuando estás acostado en medio de una labor de parto, es bien compleja y es muy doloroso y ayuda muchísimo estar de pie, ¿no? Entonces, claro, esos temas sí te hacen pensar y lo importante es complementar. Lo que yo digo siempre es tener la posibilidad de abrir la mente para que estas formas diferentes de ver la salud puedan formar parte de lo que es medicina. Porque al final, un componente muy importante de la medicina y de la salud en general es la percepción del paciente, o es los gustos y sus necesidades, que muchas veces no incorporamos. Es la empatía que debe desarrollar el médico, ¿no? Exacto. Oye, ¿y hubo empatía para tratar la pandemia en el mundo y en el país? Uy, no, yo creo que no. Muy excepto este. Yo creo que... Es que me quedé pensando en el tema de la empatía, porque yo digo, realmente es importante, pero digo, hay cosas que... O sea, en general, y no solo desde la salud, yo pienso que se vieron demasiadas desigualdades de la pandemia. O sea, en realidad ahí se marcó mucho más, justamente que el poder adquisitivo lamentablemente es el que marca los resultados sanitarios. Y las vocaciones científicas también, ¿no? O sea, esto de sentir a la medicina y ser médico-médica como una labor social, como ese compromiso con la gente. Sí, pero lo que sí tengo que reconocer, obviamente, estoy hablando un poco de la inequidad más bien mundial, como en todas las esferas. Pero en trabajadores de salud más bien es como reafirmar este juramento hipocrático que hacemos y ver que los profesionales de la salud, en realidad así tal cual, aunque a veces suene romántico y todo, dieron su vida por la gente, ¿no? Yo conozco muchas personas que trabajaban en los servicios que fallecieron y obviamente al inicio sin las medidas necesarias, con toda la carga de trabajo que tenían que hacer. Sí, sí, o sea, en realidad aportaron muchísimo en la pandemia. A ver, yo sí voy a la parte cronológica. En la rural nos quedamos. Estamos en la rural. Ah, pero esta entrevista va, viene, va, viene. Va, viene, va, viene. Y es ahí donde yo digo, a ver, entiendo que cuando te gradúas de médico y es en la rural, estás de médico general, ¿verdad? Sí. Y todos están, digamos, como que en el mismo plano. ¿Todos operan? ¿Todos hacen cirugía? No, no tanto, no tanto. Va dependiendo un poco también de la... ¿Has cortado a una persona para...? Sí, suturas, sí, mucho desde el internado, desde el externado, tal vez. Pero, por ejemplo, ya quirúrgico como tal, no tanto, porque obviamente son procedimientos mayores que requieren una destreza y capacitación. Antes sí se escucha las historias de que tal vez el interno le hizo una cirugía, o el rural le hizo una... Sí, 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 como esos mitos urbanos, ¿no? Claro, tal vez el acceso a salud era complejo también. Y ese fue un cambio también en los títulos que ahora se dan, ¿no? Porque, por ejemplo, desde mi generación ya no... yo ya no soy médica cirujana, que antes era como título. Yo soy médica. Pero... Ah, esa es una diferencia. Justo, justo un poco por eso. Entiendo que hay universidades que todavía lo mantienen, en otros que no, pero por ahí fue. Ah, entonces... Esa es una diferencia. ¿Y cómo decides tu especialización? Eso, justo. La parte de epidemiología que nos decías la última. Antes hay un espacio que es bien importante y que creo que es lo que... Yo acabé la rural y como a las dos semanas entré a mi posgrado. O sea, fue muy ahí, seguidito, y es el posgrado de especialización. Súper planificada tú, así como me graduo, me caso la rural, y luego ya la maestría. Pues bien coincidió, digamos, un poco. Esta fue una especialidad médica. Eso es interesante en el área de la salud. Tenemos como dos posibilidades, dos caminos, digamos. Y la mayoría de los profesionales de salud, en general, no solo de los médicos, manejan mucho más el tema profesionalizante. Entonces, hacen especialidades, más bien. Entonces, que sea de cardiólogo, cirujano, pediatra, ¿no? No, correcto. Y otros deciden, digamos, o tienen la posibilidad de más bien hacer algo de gestión, de investigación, de docencia, por otro camino, ¿no? Entonces, mi primer paso, de hecho, fue hacia lo profesionalizante. Yo entré a mi posgrado, yo hice mi posgrado con la Universidad Católica, que es donde van a trabajo. En medicina familiar. O sea, te pasaste de la UC a la UC, a la poderosa Universidad Católica. A la poderosa Universidad Católica. Me fue a la... ¿Por el mismo sector, no más? Sí, sí, no. Sí, sí, no. Ay, además, tenía compañeros de las dos universidades y todo bien. Entonces, me fue a la UC y ahí entré a mi especialidad en medicina familiar y comunitaria. Ay, qué bonito. Y las especialidades médicas tienen un desarrollo de un 80% probablemente en sitios asistenciales. Y las clases en aulas son pocas, digamos. Mi servicio asistencial base fue el Hospital Dos Andes, del cual tengo así un montón de cariño y consideración, porque en realidad es un hospital docente. Sí, 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 sí. En Shell Mera, ¿no? En Shell Mera teníamos ahí una muy buena práctica comunitaria. Entonces, esos tres años que a veces alguien me dice, ¿por qué hiciste? Me decía, Javier, de una hubieras hecho ya salud pública y ¿qué es lo que haces ahora? Yo siento que me ayudó muchísimo porque en la parte profesionalizante aprendí a conocer mucho más todo lo que es los problemas de salud. Por supuesto. Y luego sí, ahí sí, acabé mi posgrado y a la par hice mi primera maestría, que es de gerencia de servicios de salud. Y cuando acabé el posgrado, tuve la posibilidad, me pidieron que apoyen el Ministerio de Estudio Público. Ah, mira. Sí, era consultora para el Ministerio de Salud en el área que se llamaba, se llamaba, se llamaba Inteligencia de la Salud. Y justo trabajaba en temas de investigación. Ya no tenemos inteligencia de la salud. Hicieron un cambio en el estatuto y se llama ahora Dirección de Investigación. Ah, bueno. Pero tiene el mismo rol. No, no, no se amó. Está preocupada. No, no, no. Solo es el nombre. Hay un poco así. Pero entiendo que el médico familiar, digamos, es el primero con el que se encuentra la familia, ¿no es cierto? El que conoce todo el contexto. Papá, mamá, hijos, abuelitos y mira todo como más global, ¿no? Y mira qué raro que eres uno de los pocos que lo sabe. Y yo te cuento por qué. Porque uno de mis grandes amigos de colegio, como quien no conozco desde que tenemos que 13 años, es médico familiar, Galo Sánchez. ¡Ay, Galo! Trabaja conmigo. La católica. Sí, sí, sí. Y ese Galito, es que ya te digo, desde que éramos guaguas, él estaba inclinado por la medicina cuando se graduó y tanta cosa. Y siempre me ha contado. ¿Y era tu médico familiar? Es mi médico familiar, digamos, claro. Pero cuando hablamos de la medicina familiar en Ecuador, todo el mundo te hace esa pregunta. ¿Y qué es la medicina familiar? ¿Qué hace el médico familiar? ¿Qué hace? Porque es como, no he sido, digamos, no es tan fácil de identificar como el cárnico, el pediatra, el médico familiar. Entonces justo lo que dice Pablo, la medicina familiar es la puerta de entrada a la atención sanitaria. En países en donde los sistemas de salud son mucho más funcionales. Todos los pacientes ingresan por el médico familiar y el médico familiar tiene una capacidad resolutiva de atender hasta un 80-90% de las patologías prevalentes. Perfecto. Entonces solo te queda este 10, que ya sale de las capacidades y que necesita un tratamiento de supra especialidad. Y ahí es donde se hace la referencia. Y por eso no es posatura. ¿Y la medicina interna? ¿La medicina interna? Porque eso, más o menos, lo explicaba la María también, ¿no? Sí, pero la medicina interna, si bien es integral porque maneja muchísimas patologías además, sí tiene esta posibilidad de atender un poco más, o sea, como fin, supra especialidad, algún detalle. Por ejemplo, el médico familiar podría tener la primera entrada de un paciente hipertenso y empezar con su debut y trabajarlo muy bien y manejarlo bien. Pero cuando ese paciente hipertenso se empieza a complicar, el enfermo empieza con falla renal o con alguna alteración visual, qué sé yo, puede ahí hacer la referencia al médico interna. Entonces es un poco eso, ¿no? Y ahí es cuando los sistemas de salud funcionan, no se saturan. Todos hacen lo que tienen que hacer. Correcto. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, un déficit gigante en médicos familiares. Se iba a decir. Sí. Hay un médico familiar para un pueblo. Sí. Yo siempre hablo que los problemas de salud son de tres tipos y por ahí tienen que ver siempre con el sistema, obviamente el sistema de salud. Los profesionales, en este caso están disminuidos, pero también el paciente. Porque el paciente en Ecuador tiene esta cultura de si yo tengo dolor de cabeza, me voy al neurólogo. Exacto. O si es que a mí me duele, no sé, la parte de la pierna, me voy al cirujano vascular. Correcto. Pero yo creo que eso está en un nivel de la población que quizás puede ser esa especialización. O sea, y desde llegar a eso, porque si nos vamos al pueblo, si nos vamos a ciudades más pequeñas, o lugares así, la gente dice, no me voy al médico del pueblo, que evidentemente puede ser el médico familiar, ¿no? Sí, sí, sí tienes razón en eso también, Sofí, porque puede depender del acceso. Puede depender quizás, sí, del acceso, de la estabilidad, de la condición social. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que aquí un primer mensaje a quienes lo escuchan, si te duele algo, cualquier cosa, no vaya al especialista, sino busca al médico familiar. Que tiene esta visión integral, además, ¿no? De salud, de no solo evaluar la parte física, sino la parte psicosocial del paciente y su entorno. Muchas veces dejamos de lado, además, el entorno en el que está viviendo. Entonces, esa es una posibilidad. Entonces, bueno, acabo mi especialidad en tres años, voy al Ministerio de Salud, y claro, ahí encuentro como la primera posibilidad de evaluar lo que es investigación y lo que es gestión sanitaria. Ya. El Ministerio de Salud para mí ha sido una escuela. O sea, en realidad, aprendí muchísimo, y probablemente ese fue el origen de mis siguientes pasos y mis siguientes preferencias, porque al final, si no hubiera ido por allá, yo digo, estaría atendiendo pacientes en un centro de salud, feliz, ¿no? Porque a mí me encanta. O sea, aquí también feliz, ¿eh? Sí, pero al final fue encontrar esta nueva visión. O sea, es el Ministerio de Salud quien te pone en la ruta de la investigación. Exacto, en la ruta de la investigación. Y en la ruta de algo que en Ecuador no se hace mucho, es la economía de la salud. Ahí conozco yo esto de la economía de la salud, la importancia. ¿Gastar poca plata en las medicinas o qué? Es tener un equilibrio entre encontrar los mejores beneficios sanitarios al menor costumbre. Ah, es que claro, lo estás pensando desde el ente regulador de todo. Que al final se traduce en eficiencia. Claro. Eficiencia. Saca recursos. Menos es más. Menos es más, eso, pero además de calidad. Exacto, calidad. Entonces ahí un poco empiezo con esta parte y hago mi segunda maestría, que es la de Economía de la Salud y del Medicamento. Esta maestría es en España. Y... ¿En qué parte de España viviste? Bueno, tuve unas rotaciones, fue un poco más híbrida, pero era en Barcelona. Ah, sí. A ver si era con Peu Fravra. Qué linda que es Barcelona. ¿En Barcelona? Ah, también. Sí, me hice allá mi doctorado en la Politécnica de Cataluña. Ah, qué chévere. Ah, wow, increíble. Claro, y luego ya sí el doctorado, que se fue igual en España, en Madrid, en Alcalá. Ah, en Alcalá de Nare. Este fue en Epidemiología y Salud Pública. Ya un poco más amplio, digamos, la visión. Y luego, bueno, fue mi incorporación ya a la Academia y ahí estoy feliz de la vida porque podemos, desde la Academia, que digo que es el fin, apoyar justamente a los decisores generando. Y somos, creo, el papel más importante porque la Academia tiene esa posibilidad. También, también, realidad. Y es que durante la pandemia... Es que transformas vidas. Sí, es decir, ahora sí puedo volver a la pandemia. Llegamos a la pandemia. Llegamos a la pandemia. Estamos transformando vidas y fue en pandemia. Claro, porque es que cuando dice que la Academia puede apoyar a quienes toman las decisiones, me pongo a pensar en Ruth Jimbo, que tuvo un papel protagónico desde la Academia, pero con un grupo de investigadores para poder dar este apoyo, esta asesoría a los tomadores de decisiones. Y luego ahí vuelves a incursionar al Ministerio, ¿no? Sí, en la pandemia fue súper interesante porque, claro, en medio de toda esa incertidumbre de no saber ni qué era el COVID, ni nunca qué trae, ¿no? Claro, con nuestro grupo de investigación decíamos, ¿cómo vamos a apoyar? Apoyemos haciendo lo que sabemos. Búsqueda de evidencias científicas. Ah, qué bonito. En todo lo limitado de si sirve el Ivermectina, si el dióxido de cloro funciona, si los túneles hay que tomar la temperatura con la pistolita y todo. Si hay que poner los zapatos en agua con jabón. Si funciona o no funciona. Claro, en medio de toda la incertidumbre nos creamos como este reto, ¿no?, de generar resúmenes basados en la evidencia, en la poca evidencia que había en ese entonces. ¿Qué pasó? Y empezamos a desarrollar esto. Esta fue como una línea, yo siempre digo, fueron tres líneas súper importantes y de crecimiento. La otra fue apoyar como universidad de manera amplísima a la ejecución de las pruebas de diagnóstico molecular. Claro. ¿Cuántas pruebas? Sí, un montón. Más de, no tengo el dato. ¿Me lloraría en el acarpo? No estoy tan segura, pero lo que algún rato se estimó es que se cubrió un muy buen porcentaje de todas las pruebas que el sector público recibió. Entre varias universidades, no solo la católica, pero la católica fue una de las que más se hizo. Y claro, además a un precio que podía ser considerado por la población. Porque si ustedes recuerdan, hacerse un PCR en ese época era un lujo prácticamente. 120 dólares, ¿dí, pico? Exacto. Y en la católica y en otras universidades, 35 dólares para cubrir los costos de producción y un poco. Entonces fue como el segundo papel. Y el tercero, que también fue para mí increíble y súper orgullosa de mi universidad, por toda la colaboración que tuvo, es en el plan de vacunación. También abrimos el coliseo. Yo decía que era como volver a hacer turnos, salíamos muertas de esa relación, salíamos cansadísimas. Las enfermeras cumplieron un papel increíble. Y empezamos a vacunar, a vacunar a toda la población que podíamos porque era tan necesaria. ¿Cuántas vacunas tenían al día? Uy, un día recuerdo que llegamos a poner casi 3.000 vacunas. Wow. Llenábamos el coliseo, las aulas, sillas en el parqueadero. Pero era tan importante llegar a vacunar. Y tenías que hacerlo con la misma calidad porque la gente iba con miedo a vacunarse. Entonces no es que tenías que poner la jeringa y pan al siguiente, pan. Si no, así no se preocupe, no le va a doler, así le va a morir. Así con la misma calidad. Y además siempre que le espera, y además le espera en medio de pandemia, siempre podía tener esta posibilidad de poner a los pacientes un poco más intranquilos. Pero siempre intentamos tener un flujo ordenado y sobre todo también con calidez. Ahí fue un trabajo muy articulado con el ministerio. Yo ahí digo que, por ejemplo, no utilizamos los tiempos de espera para poder generar productos comunicativos para explicarle a las personas, por ejemplo, mientras esperaba, los spots para explicarle qué es la vacuna, qué es lo que le vamos a poner hoy. ¿Qué te van a administrar? ¿Qué le vamos a administrar? ¿Cómo funciona una vacuna? ¿Cómo funciona una vacuna? No es un chip, exacto. ¿Sabes qué? En un momento sí, yo decía. ¿Sabes qué, Sophie? Sí, justo con esto que generamos con ustedes y con Cuna y todo, pusimos un par de pantallas cuando estaban sentados en los graderíos y empezamos a pasar los videos que hicimos, los videos científicos. Y la gente estaba viendo, ¿no? Y preguntaba y decía, sobre todo porque no se conocía de eventos adversos y te empezaba a preguntar. Entonces, había primero dos personas que estaban listas para responder las preguntas y las pantallas comunicacionales, que es otra cosa que creo que para mí, así personalmente, en la pandemia fue un aprendizaje, fue la divulgación científica. Sí, que a veces uno se queda con, ya publiqué el super paper feliz de la vida, o no. ¿Y? ¿Cómo deja eso al común de los mortales, que requieres información para tomar decisiones informadas? Ahí está. Qué lindo. Ahí no conocía realmente, sí, porque estaba en la ciudad de divulgación. En el ámbito de divulgación, qué lindo. En pandemia y porque queríamos dar divulgación, sí. Qué lindo, claro. Oye, pero bueno, y en esa época de pandemia también hubo mucho, te alejaste mucho de la familia para evitar el contagio, ¿no? Estabas, porque cuando tú estabas en la academia, pero luego ya cuando estabas de cerca haciendo pruebas COVID, deseos, ¿cómo manejaste ese tema con la familia? Bueno, primero yo tenía a mi esposo, mi esposo cirujano general, que atendía todos los días pacientes COVID. Entonces, desde ahí teníamos en la casa muchísimo cuidado, porque claro, sin vacuna al inicio, sin vacuna y con el, digamos, miedo que podíamos tener de un contagio. Entonces, digamos, desde enseñarles a los pequeños, a los niños y en la casa a tener todas las medidas de seguridad posibles y a empezar a hacer, digamos, el mejor trabajo en cuanto a eso. Y luego, claro, yo no trabajé directamente en las pruebas, más bien lo manejaron la Facultad de Ciencias de Incancías, pero cuando íbamos a la vacunación, sí, con muchísimo cuidado, tratando de llegar a la casa igual y evitando riesgo, o sea, evitando riesgo en la mayoría de los casos para también evitar en la casa contagiar, ¿no? Por supuesto. ¿De contagiarse de COVID, no? En, me contagie recién hace unos, cuando empezó esta, esta ola de ómicron. En, enero, por ahí. En, enero, enero. No, enero, enero. Después de esa, que hubo otra, un piquito, pero ahí creo que sí fue por junio. Ahí es cuando yo también me contagié. Sí, claro. Ajá. Sí, ahí, ahí me contagié y, bueno, sí. ¿Funcionan las vacunas? Completamente. O sea, yo soy la mayor defensora de las vacunas porque en realidad no es oculto para nadie toda la carga de enfermedad reducida en las personas vacunadas. O sea, en realidad creo que sigue siendo la tecnología sanitaria más costo-efectiva en el mundo. Eso, ¿verdad? Es que tú decías eso, eso y el agua potable. Y el agua potable. Ajá. Esa era la frase que decía el último en nuestros videos de divulgación. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Yo no. Las tecnologías de más costo-efectivo. Más costo-efectivo. Más costo-efectivo. La potabilización del agua y las vacunas. Oh, qué maravilla. Imagina. Porque justo cumplen esta eficiencia de, al final, luego terminan con un costo que supera, que está relacionado completamente con los beneficios que dan, no sé, ¿no? Oye, pero bueno, ya hemos hablado de vacunas, de pandemia y todo. ¿Qué le gusta comer a Buc? Yo tenía otra pregunta de ciencia antes de, porque ahora ya nos pasamos. Antes de pasar a la comida. Bueno, son dos, bueno, o sea, son dos preguntas, miren. ¿Cuál es tu línea de investigación actual? ¿Sigues con los datos de la salud que nos contabas, que el ministerio te cambió la vida? Esa es la una pregunta. Y la otra es una pregunta especial, porque digo, en todo tu desarrollo profesional, desde la formación universitaria, todo lo que nos fuiste contando del posgrado, del ministerio, ¿cuántas barreras machistas has tenido que romper? Ah, es verdad, sí, es verdad. ¿Con cuánto has tenido que luchar? ¿Has ido en igualdad de condiciones con tus compañeros varones? Eso es súper importante, porque eso es uno de los mensajes. Uy, porque hasta ahora todos nos dicen positivos, hay historias positivas, ¿verdad? Todo positivo. Les va a tocar otra positiva, creo. Bueno, voy a empezar con la primera. Mi línea de investigación actual, o sea, tengo una línea amplia en salud pública en general, pero me he dedicado desde el doctorado a estudiar un poco el impacto, tanto clínico como económico, de las vacunas. Entonces, justo mi línea se centró en la vacuna antineumocóstica, pero ahora mismo estoy trabajando ya en muchas vacunas, en varias vacunas, y la economía de la salud, porque, como les decía, es algo que está incursionando en Ecuador, está iniciando, y es súper necesario para la toma de decisiones. Entonces, trabajamos como fue en esa área. Y luego de las barreras, no, siempre hay barreras, creo que siempre hay barreras, ¿no? Que a veces incluso las normalizamos, que lo vemos como, bueno, sí, no, ¿no? Y en la formación universitaria... Que duro lo que acabas de decir. Sí, a veces normalizar lo que no tiene sentido hacerlo. Exacto, y eso pasaba, por ejemplo, en la universidad, que a veces sí se veían temas relacionados con... no me pasaron a mí directamente, pero, por ejemplo, sí veía temas de estudiantes, de compañeras, por ejemplo, que sí tuvieron cierta discriminación o cierto... Incluso, digamos, algo de acoso, digamos, por algunos... por algunos docentes. Y eso, claro, te da al final este desequilibrio, ¿no?, entre cómo se maneja el tema de género. Y personalmente, yo creo que sí he tenido, digamos, esta posibilidad de más bien tener, sobre todo en el hogar, un equilibrio muy importante. ¡Oh, qué bueno! De hecho, yo siempre le digo a mi esposo y lo reconozco, que en muchas ocasiones él ha sido el que ha llevado el hogar mucho más fuerte que yo. Así de grande, porque hemos tenido esta posibilidad de apoyarnos en el crecimiento. Entonces, han habido épocas en las que él ha tenido la necesidad de, digamos, tener un poco más de tiempo para su trabajo y yo estaba apoyando en el hogar y viceversa, ¿no? Entonces, sí, he sido equilibrado. Y luego, así directamente no he tenido ningún episodio en el que he tenido discriminación. Eso es bueno, porque hemos tenido otras historias que tú nos cuentas. Que nos dejan así con la piel de gallina. Pero al final, sí existe, sí se nota, si hay una historia y siempre hay que estar muy atentos a que no suceda. A que no se repita. Exacto, y verlo como un problema, porque si no lo reconocemos desde el inicio, si vemos que no, todo es normal, no. O sea, verlo como un problema y estar atentos a que si en algún momento sucede, plantear todos los lineamientos y las regulaciones para que esto no pase. Nosotros tres somos profesores. Así es. Realmente estamos, como decías tú, que es una tarea transformadora de vida, ¿no es cierto? Realmente estamos construyendo un mundo más igual, más equitativo entre hombres y mujeres. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, y yo lo veo a mis alumnos y a mí me alegra, sí mucho, ¿no? No en todos, pero me alegra mucho ver cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en las carreras de salud, son muchas más mujeres las que están en las aulas. Ah, mira. Sí, sí, por lo menos estamos en un, yo creo que pondero un 60-40. Cuando esto, si volvemos a Matilde Hidalgo, era una locura, ¿no? Era ella solita. Solita contra el mundo y bueno, luego igual, muchos más. Y la hacían machoncita, ¿qué hace aquí? Que vaya a la cocina. Y luego también, obviamente, las carreras de salud, medicina específicamente, y bueno, enfermería tiene otro contexto, pero medicina específicamente era así, ¿no? En donde los hombres tienen este liderazgo. Y ahora sí está cambiando, se está cambiando y tenemos esta posibilidad de tener grandes médicas en el futuro ahí formándose. Oye, ya que nos quedamos de aquí todavía de parte de la ciencia, el tema de la salud pública y hoy la epidemiología, ¿no? O sea, es como, ya, no quieres estudiar, ya seas epidemióloga, epidemióloga. Así es como, para los vagos era considerada la epidemiología, ¿no? Así como, ay, sí, así, era como dentro del elitismo médico, ¿no? Así como, los epidemiólogos, pero no, pues los cirujanos acá, los cardiólogos y todo. Yo creo que más bien, durante la pandemia nos dimos cuenta de la necesidad, de la importancia de formar epidemiólogas, epidemiólogos expertos en salud pública, ¿no? Porque es lo que no tenían. Sí. Tanto así, Sophie, que el salario de un epidemiólogo incluso era mucho más bajo que el de otros especiales. Ah, sí, mire. Sí, sí, por esa poca. Sí, por esa poca importancia, digamos, exacto. ¿Qué estoy escuchando? Pero, claro, y bueno, no sé si ya se ha realizado un ajuste, pero desde ahí estos problemas, ¿no? Y de no ver como a la salud pública y a la epidemiología como una de las ramas más importantes de salud colectiva, porque esa es la diferencia, ¿no? Las otras especialidades y otras ramas pueden ser mucho más individuales de atención, pero pensar ya en salud colectiva cambia, digamos, y modifica. Y, claro, también con esta posibilidad de haber estudiado salud pública, yo tuve una importante oportunidad de trabajar en el gobierno actualmente. Yo estoy apoyando a la vicepresidencia de la República, que tiene como, digamos, designación apoyar al área de la salud. Para mí también fue un aprendizaje fuerte ahí en la vicepresidencia porque... ¿Estás ahora trabajando? No, no, no. Estuve hace... hasta hace unos... hasta octubre de este... no, hasta julio de este año. Estuve por allá apoyando, estuve algunos meses y... y sí es un reto de su tema de salud. Eso, me imagino. Y también la toma de decisiones políticas, ¿no? Sí, sí, fue... fue... fue una muy buena época, aprendí muchísimo, pero también ayuda a evaluar que falta mucho por hacer en salud y hay que trabajar hacia allá. Mira, Ruth, como la médica, luego la académica, luego la... la experta en salud pública, luego va al lugar donde se toman las decisiones en la inteligencia médica. Se especializa en la investigación y luego todo ese background viene y trae a los estudiantes. Oye, ya me quiero entrar a una clase de Ruth. ¿Qué materia das tú? ¿Qué les enseñas de la universidad? ¿Pasan contigo? ¿Se jalan mucho? No, no se jalan mucho, pero a ver, la universidad católica tiene una metodología de aprendizaje bien interesante que se denomina aprendizaje basado en problemas, en donde intentamos que el principal protagonista del aprendizaje sea el estudiante, no el médico o dando una clase magistrada. Entonces, son... es un tipo de metodología en la que ellos son los que construyen, es a través del constructivismo, ellos construyen el conocimiento y se manejan casos, casos de la vida real o casos preparados en los que ellos, a través de una metodología muy estandarizada, los tienen que resolver. Y los tienen que resolver no solo desde una visión biologista, sino incluyendo todo el ámbito social, psicológico de los pacientes. Entonces, es bien interesante, me encanta esa materia. También doy algunas materias de investigación como tal, que ayudan a la titulación de los estudiantes. Y me encanta, yo aprendo. O sea, ustedes lo deben tener clarísimos, son docentes. Sí, es muy pleno. Todos los días aprendemos, aprendemos de los estudiantes. Los estudiantes aprenden uno más, porque tiene que estar igual. Yo digo, hablando su lenguaje, manejando sus referentes, es como para venir a la clase. Entonces, yo trataba de ser monólogo de la clase. Por eso le digo al Pablo, ayer estaba hablando con un grupo de estudiantes y yo les hablaba de la Shakira, de la Rosalía, porque yo sé que están en esa onda. Y yo digo, bueno, ya de Bad Bunny también. Porque uno tiene que ir vinculando, ¿no? El conocimiento también, pero con esos marcos de referencia para que pueda llegar hacia ellos, ¿no? Y persuadirlos. Y bueno, ahí me estaba perdiendo también otra pregunta científica. Tú eres parte del CINCIAL. Sí. ¿Qué es el Centro de Investigación? Sí. Este es el Centro de Investigación para la Salud en América Latina. La Universidad Católica desde algunos años justo ya tuvo esta visión de la necesidad de impulsar con la investigación la toma de decisiones. Y en convenio con la Universidad de Ohio de los Estados Unidos crearon este centro. Es un centro de investigación increíble. Algún rato les voy a invitar para que lo conozcan. ¡Ay, qué pleno! Gracias. Tenemos, me parece que es uno de los pocos, antes de ser el único, es el poco, entiendo que ahora ya laboratorios que tiene nivel tipo 3, que son los niveles más complejos para manejar la investigación. Y está creciendo y está trabajando y caminando para convertirse justamente en un referente para la Administración de la América Latina. Eso está aquí en Quito. Está en Nayón. ¿En Nayón? ¿En Nayón? Ah, en el campus de Nayón de la Católica. Yo pensé que aquí en Ecuador llegábamos hasta el nivel 2, ¿verdad? No. No sabía del 2003. Sí, lo tenemos. Y claro, nosotros no hacemos, yo directamente no hago investigación de laboratorio como tal. Algún rato me encantaría incursionar en aprender algo, pero hay profesionales biólogos, también de biotecnología y también algunos de salud, directamente de medicina, que esa es su área, ¿no? Claro. Entonces, ese es un reto también para el país, no solo para la universidad como tal, es incursionar en investigación preclínica y clínica y ya, por todas las necesidades sanitarias que se vienen en el futuro. Entonces, para las futuras pandemias. Pandemias y todo lo que es que, en medicina, la innovación es a diario. A diario. Oye, ¿pero aprendimos o no aprendimos de la pandemia? Porque yo ahora ya veo que vivimos ya la vida tal cual antes de la pandemia, ¿no? Sí. Yo creo que sí aprendimos. Los tres en un ambiente cerrado sin mascarilla. Bueno, pero estamos con un nivel de contagio actual bajo, que te da la posibilidad. Y muy vacunados. Y con esquema completo y con todo. Y además asintomáticos. Pero aprendimos o no aprendimos. Yo creo que sí aprendimos. Siempre se aprende. Siempre. Yo creo que siempre hay esa oportunidad. Por ejemplo, esta posibilidad de el cuidado individual y el cuidado del otro. Yo les veo a mis pequeños llamárselas más continuamente. Sí, señora. También veo que en la universidad, por ejemplo, cuando alguien está resfriado, más allá de que se evalúe el COVID o no, ya usa mascarilla. Entonces, son cosas o aprendizajes que se van teniendo en relación a esto. Creo que aprendimos también la importancia de temas como las vacunas, estar informado, saber dónde informarnos, cosas como estas. No parece que sí han sido claves. Ya a nivel macro, digamos, también siempre se aprende. Yo creo que, y lamentablemente a veces de estas experiencias más duras es donde queda más aprendizaje. Y ya una próxima pandemia esperemos que nos tome con mayor planificación. Ojalá. Más planificados y más dispuestos también a, las personas también, en confiar en el tema de salud. Bueno, aunque en nuestro país, digamos, todavía no tenemos muchos antivacunados, gente antigencia. Pero esperemos que en el futuro no se vayan a multiplicar por ahí. Pero aquí tenemos whatsappólogos y tweetólogos, creo. Pero yo creo que también otra cosa que aprendieron las personas que están en las comunidades científicas es la divulgada. Sí, lo que hacen. Sí, eso es lo que usted decía. Para mí ha sido increíble trasladar la ciencia a las personas que lo necesitan. Entonces, creo que dejó en muchas personas que hacen ciencia este mensaje de trasladar esta información. Te hiciste twitera, ¿no? Sí, yo tenía un twitera abierto que no lo usaba mucho y de repente entraba y veía noticias sobre todo. Y claro, cuando empezó la pandemia, fue como a través de ese medio encontramos uno de los puntos de difusión. Obviamente, creo que uno tiene que estar muy consciente que llegas a un porcentaje de la población, no estás llegando a todo el mundo. Y hay que buscar otras vías. Otras vías, exacto. No todo está en Twitter. Yo digo que las salas de Twitter son como esas salas de los del siglo XVII, donde estaban todos los deruditos ahí conversando y discutiendo. Sí, pero sí es un espacio donde se propone la opinión pública. Y eso es importante, que las y los investigadores estén donde se construye y se deconstruye la opinión pública. Eso es importante. No puedes estar ausente tampoco. No, no puedes estar ausente. Donde están hablando de muchas cosas y ni se enteran. Sí es importante poner como una luz en el camino. Y como dice Ruth, estar en otros espacios, ir a los barrios, ir a las comunidades, ir a donde necesitas un trabajo de una comunicación directa. Directa con las personas, que también es un ejemplo innecesario. Pero bueno, ahora sí podemos ir a la comida. Ahora sí, Eduardo, ¿qué le gusta comer a Ruth? Yo soy amante de la comida lojana, como buena lojana. ¿Encuentras alguna comida lojana aquí? No, no he encontrado mucha comida lojana, rica, así como, bueno. Pero en Loja, no sé si conocen, pero en Loja el arte culinario es muy, muy, muy rico. Yo he tenido la suerte de estar dos veces en Loja. Sí, yo también he estado dos veces en Loja. Dos veces. ¿Y qué han probado en Loja? El repe. El repe, la cecina. El vineo con... Arbeja con vineo. Arbeja con vineo. Bueno, los tamales. Los tamales. Pero los de San Francisco, creo que es de un bolsito allá o estoy equivocado. Sí, bueno, en general en Loja, el que tienen esta particularidad, el ají además, con pepa de zambo. Pero, oye, en la casa de Lumita, ¿no? Sí, bueno, son ricos, son ricos, sí, sí. Pero al final yo le decía a mi mami alguna vez, ¿por qué no es igual? Es el quesillo le llaman allá. Ah, el quesillo. Es 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 el quesillo. ¿Y defensora del café lojano? Ah, no, 100%. Yo tengo un top 3 ahí de café. Para mí es el ojano, y el ojano de malacatos, delicioso. Ah, de malacatos, escuchado ese café, sí. Luego me gusta mucho el café de Saruma, que también hay sorquita. Ah, oloroso, ¿no? De la tierra de mi madre. De la que es eso, sí, sí. Y luego el café de Galápagos, me encantó. Últimamente que lo probé, es riquísimo, pero sí, yo soy muy cafetera. Ah, está el top 3. Mi top 3 de café. El día que nos veamos para ir al laboratorio, no me lo traes, te voy a tener un café de especialidad ecuatoriano. Ah, buenísimo. Es la cabra negra. Ah, buenísimo. Qué buen café que es, es de collage, puntuado 9 sobre 10 de año. Ah, bueno, bueno, no, 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 no. De hecho, no había probado nunca los chochos hasta que llegué aquí. Ah, no me digas. Sí, no, no, no comíamos muchos chochos. Oye, pero es bien si todo lo verás, porque en la costa tampoco. Yo voy a comprar, no me lo verás, yo me voy ahora que estoy viviendo guayacino. Claro, un español que nos escuchara, esto se va a partir, ¿no? Sí, se va a partir con los chochos. Que en la costa no comien chochos, imagina. Y voy a, voy a la percha del supermercado más grande, ¿no? Así, pero era una, esto que tú eres, uno de tus gritos de chochos, así como. muy cerrando y de quito el ocro y la papa en todos sus yo tengo una hija quiteña que le veo que ella es bien quiteña porque ama la papa o sea popa frita cocinada y a pingachos locro es algo que le fascina sonrisa en los papas, pero verdad que le dices eso a un carchense y te dice que aquí no saben de papas porque los carchenses por poco se creen catadores de papas, mi papá es de Tulcán pero entonces él dice que aquí solo tenemos variedades de papas cholas y es verdad porque ellos tienen variedades de papas, claro, o sea Tulcán son los productores de papas entonces aquí variedades de papas, entonces nosotros dicen que aquí todos son variedades de la papas chola eso de quito, pero bueno, Ecuador tiene increíble comida un cevichito también un cevichito, un encebollado, que claro, siempre dicen, no es lo mismo que el de la costa, pero igual es rico yo me pongo a pensar así en el tema de la salud pública y de todo este tema que estamos hablando ¿te comes un ceviche de balde ahí en la playa o no? chuta, no creo ¿sabes lo que sí? como en la playa a veces cuando venden corviches a los corviches sí, o el pan de yuca el pan de yuca o esto, pero nací de balde no sé y te has ido a los agachaditos aquí en Quito que han sido las tripas de la floresta sí, sí, en la universidad en la asunción, las tripas de la asunción en el mercado de Santa Clara, me acuerdo ah, las corvinas las corvinas cuando rotábamos en el Andrada, en Marín estábamos rotando ahí y era clásico las corvinas, el mercado el mercado científico para ir a hacer las entrevistas de ahí sí, deberían ir a las huecas de ahí las huecas y comido oye, pero es que también uno ya dejó de ir a muchos lugares o a los mercados y todo también por la pandemia, ¿no? sí, sí sí, se limitó también a esa parte pero bueno, esperemos que en los futuros años ya vaya también retomándose todo el café ¿y el coctel favorito? coctel, ¿sabes que yo soy muy mala para el alcohol? o sea no tienes un trago preferido no, y además todo el mundo me dice pero ustedes lo tomo un canta claro porque en Loja, como es muy musical ¿ya? no, todo el mundo claro, entonces está el mundo ya reunión, guitarrita su buen canta claro un traguito pero me dice entonces es Lojana y no no, 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 no me gusta el alcohol o sea, más allá de que obviamente por salud pública es un tema importante no, no tengo como esa agrada ni siquiera con el vino, mucho ¿sabes? y eso que se viste en España y cerveza tampoco no, no me gusta mucho es por... hacen una fiesta y nada entonces hay agüita agüita, un juguito ¿y bailas? ¿bailas hasta las 15? tampoco soy muy de baile pero sí, sí me gusta tampoco es como que no pero no he sido muy, muy fiestero desde el colegio he estado más bien con razón que estaba feliz viviendo con las mojitas por eso me mandaron madre mía la mojita va así y nuestra estudiante viene así no sale no tenemos necesidad de cuidarle estabas en el cuadro de las mojitas estudiante modelo no, pero salir con los amigos y todo yo siempre digo que soy la conductora elegida justo porque no claro, no bebes pero igual se pasa chévere y no, las fiestas igual de repente está bien película favorita serie favorita libro favorito a ver, vamos película favorita a ver me encanta me gustaba mucho y la veía tantas veces me acuerdo de mi juventud esta de Corazón Valiente me encantaba con Mel Gibson exacto y la veía mil veces y era así fan de esa película esa me gustaba mucho serie favorita bueno las clásicas me gustó mucho Breaking Bad hay un químico presente aquí estamos porque claro además de mostrar así cruelmente el tema de las drogas se evalúa como es un problema también salud pública tan importante para mí fue interesante y libro favorito yo tengo este de 100 años de salud que a mí me encantó desde la primera vez que lo leía y ha sido como como uno de mis favoritos creo que era por ahí me encanta esta entrevista con Ruth sí súper plena súper relajada hemos aprendido muchas cosas que aprendiste a ver en la entrevista que hay que ir directito al médico familiar y que la inteligencia en la salud cambió de nombre llamarse investigación en la salud que me gustó mucho más a veces me gustó mucho más y qué bueno saber te soy sincero qué bueno saber de que desde el aparato público pensaron en esto llamaron a profesionales de la talla como tú para ayudar a poner cabeza porque a veces yo siento de que las decisiones las toman con el estómago así como como así pero no sobre datos o desde la posición política exacto y no con evidencia sino sobre lo que les sale del estómago o lo que mejor les convence a los medios y eso me da alegría saber de que en el país están se está caminando de esa siempre cuando nos vamos finalizando los carpools porque el tiempo sabemos de que apremia le decimos a la invitada decir qué les dirías a esas niñas que te van a escuchar que están en colegio o en universidad que escuchan la historia de Rusia exacto que escuchan sobre vida de cómo continuar en el camino de los sueños o sea qué les dirías para llevarles al mundo de la ciencia de la investigación bueno primero que si les gusta algo cualquier tema porque es tan amplio la necesidad en el país y tan amplia las áreas en las que hay como desempeñarse pero si les gusta pongan todo su esfuerzo y crean que es posible tengan como ese pensamiento de que es posible y que va a ser difícil el camino nadie lo pone de otra forma pero que tengan este convencimiento y esta posibilidad de verlo como posible lograr estos sueños es muy importante incluir a la mujer en todas las decisiones en la actualidad ese equilibrio entre obviamente el hombre y la mujer en puestos jerárquicos en puestos de toma de decisión es indispensable los techos de cristal si es indispensable para lograr cambiar esta sociedad entonces que vean en su potencial que vean en su potencial y en sus destrezas esta posibilidad de cambiar el mundo creo que por ahí va bien que bueno y luego al final también les decimos te digo cinco palabras ya y tú respondes con otras cinco palabras ok a ver vacuna vacuna ciencia ok salud pública equidad cayambe rural loja uy chuta casita la casita la católica uy mi eh mi crecimiento ay que bueno que bueno muchísimas gracias Ruth por acompañarnos en este carpool científico de ciencia y la vida cotidiana no déjenme felicitarles porque qué bueno tener estos espacios que a veces los tenemos tan cortos o tan difíciles de llegar qué bueno tenerlos y hacen un súper trabajo en la divulgación y nos enseñan cada día este es nuestro trabajo apasionante y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo